Es la hora del almuerzo en la Escuela Juan Pablo II, en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Para muchos de los estudiantes ahí presentes, un plato gratis de arroz y frijoles es la única comida caliente que tendrán en el día. Más de la mitad de la población de Haití vive en extrema pobreza. Para muchas familias, la lucha diaria por sobrevivir significa tener que comer solo una vez al día. Samanda Milkar, de 10 años de edad, se queda muchas veces sin probar alimentos. Eso no le impide terminar con sus aspiraciones. Ella quiere ir a la universidad y ser doctora en medicina. Yo amo a los médicos porque ellos curan a las personas, inyectan con vacunas a los niños y si alguien se enferma, a mí me gusta atenderlos, darles medicina, especialmente si tienen fiebre o malaria. También me gustaría ayudar a las mujeres a tener a sus hijos. Samanda vive a dos cuadras de la escuela. Todos los días, ella camina sola a un pequeño campamento, en donde comparte una pequeña tienda de campaña con su mamá. Como muchas otras familias, Samanda perdió su casa en el terremoto. Rosette Duperon, la madre de Samanda, es madre soltera y trabaja lavando ropa. Luego del terremoto, se ha vuelto muy difícil para ella encontrar trabajo. Lo más difícil es tener que pagar por la escuela, darle de comer y proveerle albergue a Samanda. Si ella se enferma, pagar por el hospital. Por eso trabajo para tener dinero y poder proveer lo que pueda para ella. Solo la mitad de los niños haitianos que tienen 6 años de edad se inscriben en primero de primaria. La razón de esa baja tasa de inscripción es el costo de las escuelas. En Haití, el 80% de las escuelas son privadas. Pagar una matrícula escolar es algo que muchos no pueden afrontar. Como parte de la iniciativa global Educación para Todos, el gobierno de Haití, con la ayuda de fondos otorgados por el Banco Mundial, está tratando de que más niños haitianos entren a las escuelas. El plan incluye dar becas para el pago de matrículas y subsidios para la contratación y la capacitación de más maestros y más distribución de alimentos en las escuelas. El subsidio se acabará al expirar el año escolar. Si los niños no pueden obtener una educación, este país está perdido. La educación es un camino esencial, un instrumento fundamental para el desarrollo de un país. Para los pequeños haitianos que tienen sueños como el de Samanda, el objetivo es que se quede en la escuela, que no la abandonen, especialmente luego del terremoto. Samanda podría llegar a ser médico, pero para su madre Josette, las aspiraciones para su única hija son simples. Ella quiere que termine la escuela, encuentre un trabajo y se case.